Llegó la voz, que va a cantar ¡Así! ¡Viva ya! ¡Señores! ¡Yo soy la cumbia! ¡Los tequis! ¿Qué dices? Voy a bailar esta cumbia, voy a bailar esta cumbia, cómo no Voy a bailar esta cumbia, voy a bailar esta cumbia Voy a bailar esta cumbia, voy a bailar esta cumbia, cómo no Voy a bailar esta cumbia, voy a bailar esta cumbia Paso al pasito y he caminado, de tu cintura estoy enamorado Para la noche, aquí a mi lado, amarradito te voy a llevar Porque la cumbia está buena, porque te invita a bailar Baila, baila mi morena, seguro te va a gustar Porque la cumbia está buena, porque te invita a bailar Baila, baila mi morena, seguro te va a gustar Pa' que sufra corazón Y believing, así Así Esto Ahí Ahí Percherón Caloco mi Percherón Y el sexto oído de mi cumbia Y como lo hago Como noche ¡Me cuido ya! ¡Me cuido ya! Voy a bailar esta cumbia Porque la cumbia está buena Porque te invita a bailar Baila, baila mi morena Seguro te va a gustar Porque la cumbia está buena Porque te invita a bailar Baila, baila mi morena Seguro te va a gustar Aquí está el sabor, señores Soy yo Con los dueños del swing Meta, meta, meta compadre Que va llegando el cano a bala Así La, 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 la love No, no, no